Si el candidato es Corral, uno lee que las cosas se acomodarían un poco más fácilmente. Si el candidato no es Corral, bueno, Barleta quiere ser, Boazzo quiere ser, creo que Martín Rosúa también quiere ser, usted me dirá. Uno observa que ahí sí se abre un poco el abanico. Muchos van a querer ser, y legítimamente tienen su derecho. Lo que nosotros planteamos es la expectativa de que sea un radical el que encabece la lista, y lo hemos planteado así en todos los ámbitos de debate sobre este tema en Cambiemos, y también el hecho de que quien de alguna manera sea cabeza de lista tenga alguna, al menos compatibilidad con las expectativas de una coalición nueva. Si ponemos las mismas caras que ya tienen una historia política legítima y hecha en Santa Fe y en los partidos que han integrado, pero que ya hacen más referencia al pasado que al futuro, vamos a cometer un error estratégico. Yo en eso me inclino más por pensar en figuras que quizá no tengan un altísimo grado de conocimiento, que puedan expresar ante la ciudadanía un modelo político distinto, de accionar político diferente del que es más la política tradicional. No invalido ni a Guaso ni a Barleta con esto, pero sinceramente creo que ambos han tenido ya un tiempo político en el cual han tenido un protagonismo, y hoy quizá hay que pensar en nuevas caras, en las cabezas de listas de Cambiemos, sabiendo que hay que remar y hay que instalar nuevas figuras, pero creo que también es el desafío de la coalición. ¿Y su nombre cuál es? No, yo entiendo lo que vos planteás esto de Corral. Corral es una figura ordenadora y su ausencia en una grilla de candidatos, así como su presencia ordena, su ausencia desordena. Y uno aspira que esto no sea anárquico, estamos dispuestos a conversar. Los parámetros en los cuales entendemos esta charla sería más conducente, es un radicalismo encabezando, que permita previsibilidad en Cambiemos en Santa Fe, y que sean figuras que nos hagan más referencia al futuro que al pasado. ¿Y en Rosario van a ir como lista tres, como unión cívica radical? Nosotros tenemos un debate pendiente, pero entendemos que va a ser importante que el radicalismo sobre todo recupere identidad política en Rosario, que no reniega del Frente Progresista, pero sí entiende que es importante recuperar su propio electorado, nuestro propio electorado, y eso va a hacer que nosotros planteemos esto en el plano provincial, una autorización para concurrir, no enfrentándonos al Frente Progresista, pero sí con una expectativa de un armado propio dentro del radicalismo de Rosario.